Muy buenas amigos, que tal, como estamos aquí con tu forza, eh Que tal gente, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal Y hoy sinceramente venía con ganas de reaccionar a un video Venía con ganas de reaccionar a un reaccionando Por eso reaccionamos, porque es un reaccionando Y por eso es un reaccionando y por eso reaccionamos, no? Me callo ya, amigos, amigas Deciros antes de todo, antes de empezar con el video Que por cierto, video original, abajo en la adquisición, canal de este chaval, de este video También abajo en la adquisición Y ya que estamos hablando de videos, ya que estamos hablando de mil historias Hay dos videos aparte de este subido, o sea, este canal que he subido hoy Uno de un hacker, que dejémoslo ahí, es un hacker bastante malo Un hacker bastante malo también Pero bueno, estarán saliendo ahora mismo en pantalla Y bueno, otro de un reto con Tachanka, sinceramente bonito, no? Dejémoslo ahí, un reto bastante bonito, no? No me voy a entreter más, amigos y amigas Hoy vengo con ganas de hablar, hoy vengo con ganas de grabar Hoy vengo con ganas de reaccionar a un reaccionando Por eso le llaman reaccionando, por eso Me callo ya, vamos para allá Hoy soy ya, amigos y amigas Let's go, ya sabéis No tengo que decirlo, suscribanse Totalmente gratis Y si te gusta el video, pues, dejes tu like, no? Pasamos Esto que es un meme, que no he visto nada el video What? Que plastilina, no? Fui, está todo bien hecho, en verdad Y esto que es cartón Escuchad, está bien hecho, en verdad, eh? Bro, todo bien hecho, bro Tipo, la carga What? Bueno, en verdad es una puta mierda Las cosas como son, pero el casco Yo que sé, es una puta mierda Yo hablo desde Mi personalidad, no? Mi estilo de hacer las cosas, no? Y sobre todo el tema de manualidades y todo eso La verdad que soy bastante cutre Dejémoslo ahí, soy realmente un paco del horror Así que sinceramente Esto me parece bastante guapo Esto yo sinceramente no lo haría ¿Por qué? Porque soy un paco No sabría hacerle Ni los pantalones Que literalmente es Hacer como un puente y para adelante Literal, no sé Dejadme abajo en los comentarios Si esto lo podríais hacer vosotros Yo sinceramente, la verdad que no Eh, pero sigamos Está guapo, tío No me jodas Está muy guapo, tío No sé La escopeta Que viene hecha en verdad también, ¿sabes? No sé, está guapo, tío No sé, me gusta ¡Ve, va, va! O sea, el mapa de Clubhouse Bonito, eh Venga Para el suelo, amigo Venga Venga Pero que se ha caído el defuser ¿What? Lo había plantado ¡Qué largo, tío! Yo me pensaba que había plantado ¿Sabes? No sé A ver qué hace este glass Mapa de banco Mapa de banco Uno verso el cinco ¿Por qué? A ver Explíquenme a mí Explicadme ¿Por qué Yo no tengo esa suerte? ¿Por qué Yo no hago eso? Porque Yo A mí solo se me ocurre una cosa ¡Soy un desgraciado! ¡Yo soy un desgraciado! ¡Ya está! ¡Díganmelo! ¡Díganmelo, guacho! ¿Por qué no me lo dices, bro? Yo qué sé Yo intento hacer esas cosas A mí nunca me sale Me cago en la hostia Llevo cinco años jugando esta mierda Y nunca me ha salido algo así Bueno, a ver Sí que me ha salido Miento, pero Ya me entendéis, bro Yo qué sé Me sale una vez cada 500 partidas ¿Sabes lo que te quiero decir? No me sale, tío Literalmente No sé No sé Bueno, el bug es de la pared Esto la verdad es que este bug En esta temporada En esta season Ha sido como en este mapa Muy popular, ¿no? A mí nunca me ha pasado También lo tengo que decir Pero sinceramente Es una cosa bastante popular Y que sinceramente Hemos visto bastante, ¿no? Parece ser que granadas Flashes y todo eso Pues sí que atraviesan La pared donde tú te has metido Realmente, ¿sabes? Las balas, ¿no? Pero las granadas, sí No me digáis el porqué Esto también pasó en el evento De los robots, ¿vale? Esto también pasó en el evento De los robots Y bueno, eso Eso Sinceramente La verdad es que Muy difícil No totalmente ¡Vamos a ver este guamay! ¡No! No puede ser Vaya a hacerlo, bro Make up Wow En serio ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser tan cerdo En este videojuego? A ver ¿Qué le vas a meter? Wanda Uy, qué suerte ha tenido, papá Qué buena Sin balas ¡Oh! ¡Buenos tiros, papá! No son kills Y que tú digas Wow, es Jesucristo Pero son buenos tiros Son buenos tiros Sinceramente ¡Oh! 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 Te vas a meter 1-tap, ¿no? Te vas a meter 1-tap, tío y yo lo sabemos Bueno, como habéis visto, suscríbanse Vamos, venga Vale, buena kill por parte de Saiko Ay, qué buen fast pick, papá Se ha comido dos trampas, lo hemos escuchado Ay, qué buena kill de... ¡Qué buenas kills, papá! Va para Ocis, mapa de frontera Vale, los del otro equipo podríamos decir que son un poco pacos, ¿no? ¿Pacos? Sí, pacos Tiro Vale Ay, bien, bien jugado, ¿eh, papá? Bien jugado, ¿eh? Bien jugado, ¿eh? Vamos a ver a Joystick Vamos a ver al jugador ruso Al jugador ruso que sinceramente tiene un end de escándalo Pues toma, ahí la que me lleva Ahí la ha fallado Venga, va Toma Venga Ah, que se rinde del todo, ¿no? Mira, yo soy en montaña Y literalmente Me quito el escudo Y hago una matanza Y hago un matadero Hago un maldito matadero Que, vamos, ni Jesucristo en persona Mira, mira, mira O no Tía, ¿por qué están push en montaña, bro? Venga Venga Y el de atrás ¿Y el de atrás? El eco, what's up Toma Toma Si te mata Ah, por cierto Me acabo de dar cuenta Vale Si te mata Deja tirada la granada, ¿verdad? Creo Vale, te mata Wow Buena Buena Ah, que vas a poner ahí un cepo Ah, que literalmente ¿Qué? ¿Qué? What the fuck What the fuck Se la va a hacer No, literalmente ¿Cómo se puede ser tan ciego, bro? Literal Literalmente, tío ¡Puto mover de mierda, bro! Literalmente ¿Cómo se puede ser tan ciego en esta vida? No Me lo pregunto, de verdad Me lo pregunto, de verdad Me lo pregunto, de verdad It's all clear What? Se iba a poner a Se iba a poner Se iba a poner Iba a poner una trampa Oh, que buena Oh, que buena Oh, que buena Iba a poner una trampa Ahí el pavo What? ¿Qué hace este señor aquí? When Speechless is gonna spring into action Krim there Getting the refrag on a Hawks Flint there Getting the kill onto Krim Speechless gets the kill onto Flint He finally comes into action The thrown ash comes out Cuidado Buena kill Buena 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 reflejo, papá Oh Oh Que buena Si señor Si señor Ah 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 Oh my god Por qué es tan bueno ese señor What the fuck Bro, en serio Es Jesucristo, bro Oh, diamante el pavo, eh Ojo Ah, bueno Si estos son profesionales Por favor Vale Buen tiro, papá Bien jugado, eh Bien jugado Inteligente, eh Utilizando cabeza, eh Amigos y amigas Utilizando cabeza, eh Pero este señor Pero, pero, pero Escuchadme una cosa Escuchadme una cosa Este señor De donde coño De donde coño ha salido Literalmente De donde ha salido Este hombre Wow, eh Lo digo en serio Menuda hostia, bro Menudo tiro Le ha pegado, eh Menudo fast pick Wow Que tiraco Que kill, hermano If you have this against you This is just so Recon Yeah Why not Another one Is almost going for the ace Um Ash Literalmente El pavo tiene unos reflejos En serio Tiene Ese señor Tiene unos reflejos De verdad Lo digo, eh Es Impresionante, bro En serio Vaya kill Estaba viendo el video A 1080 A 720 Perdón ¿Qué era lo que iba a decir? ¿Qué era el sonido? Traductor, por favor Traductor, por favor Los comentarios, por favor Amigos Traductor Ah, bueno Y aquí Bueno Yo, sinceramente Quiero irme De este video Con el tiraco Que le ha pegado a este señor En serio Es una locura Vale Aquí Juega agresivo Y se lleva a uno Vale Bueno, aquí Vale Vale Ve el drone Grom, pel drone Mirar esto, bro Atentos, eh Literalmente Agresivo Agresivo Mucha gente Un placer Adiós